Y por otro también comentarles que ha estado de manera perversa circulando un rumor de voto cruzado. Yo quiero decirles con mucha claridad que aquí en el Partido de Acción Nacional no se está promoviendo absolutamente ningún voto cruzado. Nosotros estamos promoviendo el voto para todas y todos nuestros candidatos de todos los niveles. Diputados locales, federales, alcaldes y gobernatura. Nosotros estamos buscando precisamente que sean los candidatos de la alianza que va por Baja California y que nos obtengan el triunfo. Decirles que esa es una estrategia de otros partidos que quieren hacer sentir que son ellos los que pueden ganar la elección y no es así. Yo quiero decirlo con toda claridad y ustedes lo saben. Las encuestas serias a la única persona que ponen como posible ganadora y que puede alcanzar a la candidata de Morena y rebasarla es Lupita Jones. No hay ninguna duda de eso. Esto lo dicen todas las encuestas serias, locales y nacionales y también las que nosotros tenemos. Nosotros no nos vamos a desenfocar. Nosotros estamos respaldando 100% a Lupita Jones. Es una candidata que tiene el respaldo de tres partidos políticos. Es una candidata que no está batallando porque no tiene candidatos alcaldes en algunos municipios. Hay partidos que al día de hoy todavía está la gente confundida porque no sabe quién es el partido. Y se quieren colgar de las campañas municipales de la coalición Vapor-Baja California. Eso no va a suceder. Con mucha claridad les digo. La alianza Vapor-Baja California compuesta por el PAN, el PRI y el PRD está promoviendo el voto para Lupita Jones, está promoviendo el voto para Eva María Vásquez, para Jorge Ramos, para Brenda Mendoza, para Javier Pérez y para Linda Pimentel, además de todas las candidatas y candidatos a diputados locales y federales. Eso creo que tiene que quedar suficientemente claro. Y si hay por ahí algún despistado o despistada que cae en estas estrategias, en estos juegos, bueno, pues hay a ellos. Aquí en el PAN no tienen cabido. Eso también debe quedar bien claro. No hay aquí en este momento lugar a ninguna duda, ningún titubeo. Nosotros estamos cerrando filas con Lupita Jones, eso que quede claro. Y quien no lo entienda, sí, pues que aquí las puertas están abiertas para que vayan y busquen suerte en donde ellos crean. Pero sí que el único voto útil para los parte californianos es un voto con Lupita Jones. Es una mujer que está planteando con mucha claridad cómo se deben de resolver los problemas. Es una mujer que viene sin las ataduras, sin los compromisos, que de pronto se tienen desafortunadamente. Es una candidata que tiene una trayectoria impecable. Es una mujer que ha dado buenos resultados, que es exitosa. No podríamos decir lo mismo de otras candidatas y de otros candidatos que ya han tenido la oportunidad de tener responsabilidades públicas y los resultados no han sido los mejores. Yo te puedo decir que en el PAN, yo puedo hablar por adicción nacional, en el PAN no se está promoviendo esta situación que tú comentas. Aquí nosotros estamos promoviendo a Lupita, a los candidatos alcaldes, y el único voto útil que le puede servir a parte california es el voto por Lupita Jones.